Lo que en un principio sería un viaje de un año por América para buscar mejor lugar para vivir, se convirtió en una forma de vida para una pareja argentina que lleva ya 14 años recorriendo todo el continente. El viaje empezamos en marzo del 2003, salimos de San Nicolás, de Provincia de Buenos Aires, llegando a Alaska en 2008 y hoy en 2017 acá en Monterrey, conversando con vos sobre nuestro proyecto. Ahora con una hija de 8 años de nombre Inti y un libro titulado Amuche, bajo un nuevo sol, Patricia Fer y Germán de Córdoba no saben cuándo termine este viaje que inició como un sueño siendo estudiantes de secundaria. Con información e imágenes de Cristina Venegas, Notimex.